¡SUÉLTAME! No me jodas, te dejo suelto un segundo y ya causas tremendo desmadre Entonces, ¿tú eres quien en realidad mató al sujeto de tinta? Sí, y muchas veces tantas que perdí la cuenta Supongo que algo así debe ser agotador ¿Y si te tomas un descanso? Ok, de hecho Ori tiene una guarida con comida Podría agradarte el lugar ¿Vienes? Ah, con gusto voy Bendy, ¿eres real? Me pregunto si puede... No, Audrey, no Es solo un niño y no puedo asustarlo Bendy es dulce e inocente ¿Quién putas es esta chica? Esto parece un trabajo para mí, así que todos, seguidme Tranquilo Bendy, simplemente estás buscando a Audrey ¿Por qué te perdiste? Espera ¿Qué fue ese ruido? Ah, prepara esas nalgas, pequeño ¡Au! ¿Eres Alice Angel? No, soy Allison Pero... ¡Puedo ser tú Alice! ¡Ay, gracias Satanás! Sígueme mami, quiero presentarte un lugar ¿Hay papas fritas y comida? Es un lugar donde estaremos solitos ¿Estás completamente seguro que hay que salir de esta forma? Por supuesto Ayer vi a muchas personas que mencionaban algo llamado furros Así que decidiste que saldríamos como ellos ¿No es genial? Sí... Muy genial Buenos días, querido cliente Bienvenido a la máquina de café ¿Qué desea...? ¿Cuál es su puta orden? ¡Saco de escoria! Oye, Ink, te traigo un chisme A ver, a ver, cuéntame el chisme Mommy anda buscando pareja Y dice que usted es el indicado Oh... Es un chisme muy jugoso Lo siento Es que había una mosca en ese enorme trasero tuyo ¿Quieres ser la mosca? Quiero dedicarte esta pieza ¡Corte! Mierda ¿Ahora qué? Tienes que levantar más la mano ¡Ay, no mames! Tranquilas, no se empujen señoritas ¡Sigan adorándome! ¡Pequeños idiotas! ¡Sigan adorándome! ¡Espera! ¡Ese signo es! ¡Henry! ¡Otra vez ese tipo! ¡Lo amo papi! Young man Young man There's no need to feel down I said Young man ¿Entonces Henry ¿Estás libre hoy? No ¿Ni siquiera para probar tu tinta? ¡Demonios Audrey! ¡Ya te dije que no! ¡Ah! ¡El niñito se enojó! ¿Por qué no descargas todo tu enojo en mí? ¡Diablo señorita! Entonces... ¿Qué me dices? Ella quiere que la ponga cuatro como la perra que es Mikunumi Que la ordena el aset- ¡Ah! ¡Ah! ¡Subarashiki secai ni kionda kampai! ¡Marchi ni tobikau! ¡Alari! ¡Goyemo! ¡Mite! ¡Mifu! ¡Furi! ¡Siteru! ¡Demon! ¡Siteru! 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 ¡Siteru!